Hola, buenos días Hoy parece que hace un poquito de fresco Así que vamos a hacer una sopita castellana En otros sitios se les llama sopas de ajo Pero esta es un poquito más completa que las sopas de ajo Venga, los ingredientes Aquí tengo una jarra con caldo Rebajado con un poquito de agua Normalmente se hace con un caldo muy suavecito de pollo O un caldito suave O incluso mucha gente lo hace con agua solo Pero a mí me gusta ponerle caldo Un caldito suave Aquí tenemos unos taquitos de jamón Unos taquitos de chorizo Dos huevos Unas rebanadas de pan Ajo, pimentón Y opcional queso rallado Venga, pues vamos a ello Bueno, mirad En una cazuela con aceite de oliva virgen extra He puesto los ajitos Ahora que están bailando, ¿los veis como bailan? Pues ahora echamos el jamón ¿Vale? Que se dore Y a continuación también junto con el choricito ¿Vale? Así Bueno, ¿veis? He apartado todo eso Y en esta cazuelita Con el aceite que ha quedado Vamos a freír las rebanadas de pan Vamos a bajar un poquito el fuego Para que no se nos quemen Freímos las rebanadas de pan ¿Vale? Uy, está demasiado alto Venga Bien, frititas Tampoco ¿Vale? ¿Veis? Que no se quemen, ¿eh? Venga Bueno, ¿veis? Así de tostadito Cuando ya está Vuelvo a echar todo ¿Vale? Vuelvo a echar todo Y ahora Lo retiro del fuego Lo retiro del fuego Y le echo el pimentón Lo retiro del fuego Porque así no se quema el pimentón ¿Sabéis? Si se quema el pimentón Amarga mucho ¿Vale? ¿Lo ves? Lo rehogo todo bien Y ahora Una vez que ya lo tengo rehogado Lo único que tengo que hacer Es echarle El caldo bien caliente ¿Vale? Y dejarlo cocer Pues no sé Como unos Veinte minutos O una cosa así ¿Eh? Lo vamos a poner otra vez En el fuego Y que vaya cociendo Bueno Pues mirad chicos Esto está ya Estupendísimo ¿Vale? Entonces Vamos a ponerlo ya En los cuencos ¿Eh? Está la La miga O sea Las rebanaditas del pan Súper tiernas ¿Eh? Las vamos a poner En los conquecitos Y vamos a dar dos opciones Porque a mí me gusta De una manera A mi marido Le gusta de otra Y oye Como no tenemos otra cosa Que hacer Pues daremos gusto ¿Vale? Mira Me han salido Dos cazos Estupendos A ver Mira El tema es el siguiente A mí Me gusta Con el huevo entero ¿Vale? Con el huevo entero Y le pongo Un poquito de queso rallado Por encima Y lo pongo a gratinar ¿Vale? Pero a mi marido no A mi marido le gusta Con el huevo batido Lo echo Y le doy las vueltecitas Y que cuaje Con el Eso sí tiene que ser Bien caliente Porque si no No os cuajará Entonces ya está Bien caliente Bien caliente Ya lo ves Ya está Ahora voy a terminar El mío Y os lo enseño Bueno Pues ya tenemos Las sopas ¿Vale? Mirad Esta es la sopa De mi marido La que va Mira 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 que cosa más buena Que va el huevo Removido Y esta es la mía Que le he puesto En el horno A ver Se puede tostar más El queso Y que haga una costrita A mi me gusta Que esté blandito ¿Vale? Que no se tueste demasiado ¿Veis? Y entonces Como he echado El huevo entero Pues miradlo ¿Veis? Como sale entero Ha cuajado Y la yema Está muy rica Para acompañar Pues hoy he hecho Una ensalada De espinacas Con un poquito De bacon Un poquito De champiñón Nueces Y pasas Y un buen acompañamiento Como siempre me veis En casa Un vinito Mirad Este es uno De mi pueblo Que se llama 180 noches Es un malvasía Que no tiene nada Que envidiarle A un verdejo De la ribera O sea Mirad a ver Porque son unas bodegas Muy ricas Y tienen un vino Hacen un vino Muy bueno Bueno chicos Pues buen profit Buen provecho